Hola amigos, los saluda Álvaro Daza, los invito a escuchar todas mis canciones por el DJ Juan Mayra, Bayron y Daniel, amores de Cano Duque, gente de Aipí No sé por qué me correspondes así, como queriendo apartarte más de mí Si en algo te falta, dímelo mi amor, o acaso son caprichos de tu corazón No sé por qué tu vida quieres cambiar, por un pedazo del corazón de papel Yo siempre pago bien y me pagas mal, nunca pensé que serías mala mujer Pude pelear por ti con él, y ni así lo olvidaste Te pusiste a reír mujer, luego me abandonaste Te pusiste a reír mujer, luego me abandonaste Y así, con la misma moneda te pago yo, sin valor ninguno Tiene el amor, con la misma moneda, sin valor ninguno Tiene el amor, y el dolor que un día tú a mí me causaste Lo vas a sufrir, yo creo que las veces que me besaste Lo hacía sin sentir, con la misma moneda te pago yo Sin valor ninguno, sin valor ninguno Tiene el amor, con la misma moneda Sin valor ninguno, tiene el amor Para nuestro contador, Rodrigo Durán Hombre que ama a sus hijos Beto Mireles y Karen Rodríguez en Monterrey Y ahora que todo nuestro amor terminó Solo deseo que seas la mujer más feliz No supiste valorar lo que Dios te dio Sé que tendrás que pagar lo que yo sufrí No sé por qué siempre me pasa eso a mí Siendo un hombre sincero y de buen corazón Fue conveniente tomar esta decisión Sigue tu camino que el mío ya lo escogí Pude pelear por ti con él Y ni así lo olvidaste Te pusiste a reír mujer Luego me abandonaste Y así con la misma moneda te pago yo Sin valor ninguno, tiene el amor Con la misma moneda Sin valor ninguno, tiene el amor Sin valor ninguno, tiene el amor Y el dolor que un día tú a mí me causaste Con la misma moneda te pago yo Y así con la misma moneda te pago yo Y así con la misma moneda te pago yo Y así con la misma moneda te pago yo Si entendieras la falta que le haces a mi vida Y el dolor que ha dejado tu partida ¿Cómo pude entregarte el corazón? Me dejaste tirado y con el alma hecha pedazos Fuiste muy egoísta de tu parte ¿Cómo pude ser tonto en el amor? Dame una respuesta, dime por qué me dejaste Fuiste muy cobarde al venir a ilusionarme Ahora me has dejado, ay me has dejado Un gran dolor Sé que fui muy tonto, nunca debí enamorarme No puedo negar que puse todo de mi parte Ay cómo me duele, cómo me duele el corazón Es que tú me enseñaste a amar Pero no me enseñaste a olvidar Y hoy me duele, hoy me duele el alma Porque tú no estás Es que tú me enseñaste a amar Pero no me enseñaste a olvidar Y hoy me duele, hoy me duele el alma Porque tú no estás Porque tú no estás Isabela, Imanuela Candela Las princesas de la Candelaria María Juliana, Rafael Francisco Baza Dios bendiga Daniela, Sara y María José Pizia Mi recuerdo Aún sigue dibujado aquí en mi mente Solo le pido a Dios que me haga fuerte Y me ayude a olvidar tu mal amor Me dejaste Tirado y con el alma hecha pedazos Fuiste muy egoísta de tu parte ¿Cómo pude ser tonta en el amor? Dame una respuesta, dime por qué me dejaste Fuiste muy cobarde al venir a ilusionarme Ahora me has tratado Ay me has dejado un gran dolor Sé que fui muy tonto, nunca debí enamorarme No puedo negar que puse todo de mi parte Ay cómo me duele, cómo me duele el corazón Y es que tú me enseñaste a amar Pero no me enseñaste a olvidar Y hoy me duele, hoy me duele el alma Porque tú no estás Y es que tú me enseñaste a amar Pero no me enseñaste a olvidar Y hoy me duele, hoy me duele el alma Porque tú no estás Porque tú no estás Porque ella no está En una patricia Estrada Hernández Te amaré más allá de esta vida He encontrado un nuevo corazón Y canto a una muchacha linda Que ha devuelto a mi vida Los años perdidos de mi existencia Me tiene loquito esta ilusión Tanto que cambié mi rutina Te volvió la sonrisa Perdida por tantas malas vivencias Yo la vi una tarde como flor en el campo Como flor de bestias y tan pura y serena Esos ojos lindos que me han ilusionado Fue la medicina para curar mi pena Fue tiempo de infierno pero estaba soleado Seguro las nubes se escondieron a tela Ahora vivo Solo pienso en ella Y una tarde Le robé un besito Que bonito Lo que tú me alegra Mi vida Te ha correspondido Porque este amor es tan puro mi reina Que nada igual a este amor tan bonito Porque este amor es tan puro mi reina Que nada igual a este amor tan bonito Y ahora vivo Solo pienso en ella Y una tarde Me robé un besito Marta en Garnica Y Nubia Cuellar De Bogotes A por San Luis Gabriela, Valentina Y Verónica Rey Amores de su papá Compadre Lucho Dávila Queriendo a Rubí Hoy tengo alegre mi corazón Siento que estoy enamorado Porque no veo tristeza Porque no veo tristeza En mi vida no hay dolor Ni amargura Ella ha sido un regalo de Dios Pienso que me la ha matado Porque mi Dios bien sabe Cuanto sufrí por mi locura Con muchas mujeres me he encontrado en la vida Con muchas mujeres me he encontrado en la vida Unas buenas otras malas pero ninguna Me ha tocado el alma como esa muchachita Que cuando la pienso ella me causa locura Le robé un besito Le robé un besito Y siento que ella es mi vida Nadie me la quita Porque ella es mi fortuna Ahora vivo Solo pienso en ella Y una tarde Le robé un besito Qué bonito Lo que tú me alegra Tú mi vida Me has correspondido Porque este amor es tan puro mi reina Que nada igual a este amor tan bonito Porque este amor es tan puro mi reina Que nada igual a este amor tan bonito Y ahora vivo Solo pienso en ella Y una tarde Le robé un besito Primo hermano Martín y Z Su esposa Compadre Diego Pinto Carito y su par de polluelos Me entristece y me pone nervioso Cada vez que dices me voy de tu vida No te vayas por Dios Te lo ruego Que lo que más quiero es estar junto a ti Sé muy bien que he cometido errores Errores que duelen Y que te lastiman Pero hoy siento tanto amor por dentro Que es lo que me obliga contigo a seguir A mí a nadie me ha gustado rogarle Pero hoy siento que el alma me duele Eso pasa si en verdad uno quiere Y el amor se nos vuelve bonito Si te vas yo me quedo solito Pero sé que vendrán más mujeres Cierto Fabio Espinoza Puro mercadario Ay si te vas yo me quedo solito Pero sé que vendrán más mujeres Cuando en la vida se ha portado mal Sorge un sentimiento que puede cambiarlo Yo solo te pido Yo solo te pido me vuelvas a dar Aquellos besitos que disfruto tanto Hoy te vas yo me quedo llorando Pero todo esto puede cambiar Ay hoy te vas yo me quedo llorando Pero todo esto puede cambiar Juan Roberto Vargas Y Ricardo Ruego Amigos que se quieren Oye Melba Consuelo Vargas Como te quiero Orlando Ávila Diana y María Victoria Amores de Wilson Rojas Esto duele cuando no es la vida Le he entregado todo a la mujer que quiere Esto duele aunque el hombre sea hombre Siempre lo acobarda una sola mujer Que levante la mano Que no haya sufrido por estas benditas mujeres Son la suerte, la vida del hombre La felicidad y el fracaso también Lo que sea pero siempre hay que amarlas Y brindarles cariño y respeto Es por eso que me comprometo A quererte pa' toda la vida Si te vas mi alma queda dolida Y apulando en un mar de tormentos Si tú te vas mi alma queda dolida Te marchaste sin motivo y sin razón Dime por qué lo hiciste Si sabías que te amaba Con todo el corazón Me dejaste confundido en mi dolor Me duelen las palabras Al pronunciar tu nombre Al pronunciar tu nombre Al recordar tu amor Porque en el instante Que tú te marchaste Te llevaste todo Toda mi alma entera Y mi cielo azul oscuro quedó Todo era tan claro a mi alrededor Y tú acabaste mi felicidad Mira que después de un mal bien No me ensañaré contigo mujer Y hoy quieren cambiar mi historia final Esa historia de un hombre Que hoy vive en su mundo y su reino otra vez Y que no me conoces Lo mismo diré yo si te vuelvo a ver Después que acabaste con tu vida y tu ser Hoy vienes buscando conmigo ser feliz Hubieras visto como te lloraba ayer No intentaría más nunca regresar a mí Así no se puede querer Así no se puede querer Así no se puede querer Más a una mujer Así no se puede querer Más a una mujer Fabián Barrera y su amor Carmen Elisa Abierta el viento Y beso Y el gran Emiliano Bendecidos Soy yo que había poniendo en manos el amor Ese que entrega a un hombre Cuando quiere de veras Sin poner condición Siempre fui doblegante a tu corazón Pensaba que te amabas Fuiste como el diamante Que perdió su valor Tú siempre creíste que el mundo lo hiciste Pa' tus pretensiones Nada te importaba Todo lo tuyo era la vanidad No te importaba el que quedaba atrás Sabiendo que él se moría por tu amor Hoy sé que muy mal te fue en tu altivez No pretendas cambiarme Ya lo ves Fuiste tú quien cambió mi historia de amor Esa historia de un hombre Que hoy vive en su mundo y su reino otra vez Y que no me conoces Lo mismo diré yo si te vuelvo a ver Después que acabaste con tu vida y tu ser Hoy vienes buscando conmigo ser feliz Hubieras visto como te lloraba ayer No intentaría más nunca regresar a mí Así no se puede querer Así no se puede querer Así no se puede querer Ay hombre María de Lourdes Puente El amor de Joel Luna En Monterrey Si entendieras La falta que le haces a mi vida El dolor que ha dejado tu partida Como pude entregarte el corazón Me dejaste Tirado y con el alma hecha a pedazos Fuiste muy egoísta de tu parte Como pude ser tonto en el amor Dame una respuesta Dime por qué me dejaste Fuiste muy cobarde al venir a ilusionarme Ahora me has dotado Ay me has dejado Un gran dolor Sé que fui muy tonto Nunca debí enamorarme No puedo negar Que puse todo de mi parte Ay como me duele Como me duele El corazón Y es que tú me enseñaste a amar Pero no me enseñaste a olvidar Y hoy me duele Hoy me duele el alma Porque tú no estás Es que tú me enseñaste a amar Pero no me enseñaste a olvidar Y hoy me duele Hoy me duele el alma Porque tú no estás Porque tú no estás Isabela y Manuela Candela Las princesas de la Candelaria María Juliana El papel Francisco Baza Dios bendito Daniela Sara Y María José Pistia Como la que quiere su papá Mi recuerdo Aún sigue dibujado Aquí en mi mente Solo le pido a Dios Que me haga fuerte Y me ayude a olvidar Tu mal amor Me dejaste Tirado Y con el alma Echa pedazo Fuiste muy egoísta De tu parte Como pude ser Tonto en el amor Dame una respuesta Dime por qué me dejaste Fuiste muy cobarde Al venir a ilusionarme Ahora me has dotado Ay, me has dejado Un gran dolor Sé que fui muy tonto Nunca debí enamorarme No puedo negar Que puse todo de mi parte Ay, cómo me duele Cómo me duele El corazón Y es que tú me enseñaste a amar Pero no me enseñaste a olvidar Y hoy me duele Hoy me duele el alma Porque tú no estás Es que tú me enseñaste a amar Pero no me enseñaste a olvidar Y hoy me duele Hoy me duele el alma Porque tú no estás No hay nada que decir No hay nada que explicar Si ya me voy Si yo te alcancé a ver Ayer con él No trates de ocultar No hay solución Yo tengo a quien amar Pero no igual Y eso me mata Quería reconciliar Pa' no dejar Herida tu alma Quería reconciliar Pa' no dejar Herida tu alma Pero ya sé que no Es un adiós Sin más palabras Mi pobre corazón Se acostumbró Siempre me pasa Todo esto pasa Siempre me pasa Y ahora Tú me dices que no Que eso no acaba así Que no ha faltado amor Que te mueres por mí Y ahora Tú me dices que no Mi amor Que esto no acaba así Que no ha faltado amor Y te mueres por mí Javier Sarmiento Y ve el gran emidiano Toma la bendición del mundo Franco Mojica Te quiero hermano Alguien me espera ya mujer Y me tengo que ir Muy triste voy Con esta amarga pena Sin comprender Buscando solución Y la encontré Me pude acostumbrar A otro lugar A gente nueva Quería reconciliar Para empezar Y hacerte buena Quería reconciliar Para empezar Y hacerte buena Pero ya sé que no Es un adiós Sin más palabras Mi pobre corazón Se acostumbró Siempre me pasa Todo esto pasa Siempre me pasa Y ahora Tú me dices que no Que eso no acaba así Que no ha faltado amor Y te mueres por mí Y ahora Tú me dices que no Mi amor Que eso no acaba así Que no ha faltado amor Serio madrina espagote El amor de mamá No olviden si ven llorar A este hombre Cuando todo es fiesta Y alegría Y mi pueblo Que hay que llorar Soy cobarde Cuando un hombre llora Y un dolor tremendo Amigos Ustedes bien saben Que siempre he vivido Feliz y contento Tan feliz como aquel ladrón Que le dejaron solita Y un pueblo Y el solitario Resulta soy yo Como quieren que me sienta feliz Debo a un paisano Pasear con su amor Y al verme solo Me siento morir Debo a un paisano Pasear con su amor Y al verme solo Me siento morir Y aquí estoy yo Tan solo Tan solo Mi amor Tan solo Como un dolor Que a diario Que a diario Me llere el pecho Y los ojos ¿Cuál es el hombre Esto se porque no Se ha enamorado? Esto se porque no Conoce el amor Rodrigo Rodrigo Duran Y Daniela Nieves Rafael Canet El orgullo de Rafa Mi ausencia Mi ausencia de que causa olvido Y quien esto ha creído Ha vivido engañado La ausencia También me han dicho Que mata el cariño También eso es falso Mi amiga Mi vieja guitarra Saber lo que tengo Saber lo que siento También mis padres Y San Rafa Saben que tú eres Mi único pensamiento Y es que el dolor Que siento es tan inmenso Te juro no tiene comparación Y ni siquiera Con el universo Dudaba y preguntáselo a Dios Pero tan grande Es este sufrimiento Que me ha dejado Tu ausencia Mi amor Y aquí estoy yo Tan solo Tan solo Mi amor Tan solo Con un dolor Que a diario Me hiere el pecho Y los ojos Con un dolor Que a diario Me hiere el pecho Y los ojos ¿Cuál es el hombre Que nunca ha llorado Por un cariño Tan lindo Tan puro Y tan bonito Como el que me está arraigado Quien diga no Que salga Y de un paso al frente Que sea valiente Y diga que no Que por amor No ha llorado Entonces ¿Por qué no? Se ha enamorado Entonces ¿Por qué no conoce el amor? Pobre del que no Se ha enamorado Pobre del que no Adriana y Marianita Amores de Reinaldo Borges Ausencia Que me tienes solo Y hasta tu recuerdo Se aleja de mí No estaría De mirar tus ojos De sentir tu cuerpo De tenerte aquí Ausencia Que seca mis ojos Que mira mil versos Por ti Ausencia Que me tienes solo Y hasta tu recuerdo Se aleja de mí Ausencia Que me tienes solo Y hasta tu recuerdo Se aleja de mí Natalia Natalia Adelante Jesús David Borges Los ingenieros En Estados Unidos Sentimiento Carlos Borges Carolina Y sus bolluelos Anoche Anoche La luna Alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Anoche Mientras yo cantaba Lloraban las notas Con que nace un sol Anoche 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 En el cielo Lloraban Lloraban Cayendo gotitas De amor Más tarde La luna Alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Más tarde La luna Alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Regresa Porque los ausentes Son sombras Del alma Son sombras De amor Regresa O solo la muerte Podrá brindar calma A mi corazón Regresa Pa' ver Pa' ver Lo que sientes Oyendo Mi vieja Canción Regresa Porque los ausentes Son sombras Del alma Son sombras De amor Regresa Porque los ausentes Son sombras Del alma Son sombras De amor Doctor Hernando Rueda Y su bonita Mancia Martín El año Cuando vine por primera vez Amor de rey Yo me enamoré de esta tierra Que es muy bendita Porque para mí es un jardín de flores Y claveles Que con su belleza Adorna el cerro de la silla Yo soy colombiano Quiero mucho a Monterrey Y a su casa de Gio Montana Que es una maravilla Uno me da que sincero A mi lido Monterrey De mi chileja la peño Quiero que me digan wey Uno me da que sincero A mi lido Monterrey Que me chileja la peño Quiero que me digan wey Que en la independencia Con los salideros Armamos la parranda Y echamos un bailao Luego para la cruda Quiero frijolito chalo Tomarme un tequilita Con un sombrero Vuelteao Luego para la cruda Quiero frijolito chalo Tomarme un tequilita Con un sombrero Vuelteao Pirito Monterrey Pirito Monterrey Pirito Monterrey Toda tu raza es una maravilla Pirito Monterrey Tu adornas el cerro de la silla Pirito Monterrey Pirito Monterrey A la virgencita de Guadalupe de mi corazón Pirito Monterrey Que me ha iluminado Pirito Monterrey 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 Tu adorno es el cerro de la silla Gracias por ver el video